¡Siempre arranca con bujía Hecher! ¡Ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes los primeros 45 minutos! ¡Actitud Libra! ¡Actitud que avanza! ¡Siempre con actitud! ¡Engancha y le pega! ¡Engancha y le pega! ¡Se apuró! ¡Se apuró! ¡Se apuró! ¡Una buena pelota! ¡Se apuró la definición! ¡Saque de árbol! ¡Vegetti! ¡Ya va saliendo con la pelota para acá el jugador! ¡Chulla! ¡Bustos! ¡Está buscando el primer gol! ¡Aquí va eliminando la pelota hacia el sector izquierdo! ¡Lo tira, lo tira, lo tira! ¡Pégale, pegale, pegale, pegale! ¡Malditaro! ¡Era buena la idea, sí! ¡Le pegó mal! ¡Pero cuánto territorio para correr! ¡Sin presión! ¡Movió la pelota! ¡Nadie llega a apurarlo! ¡A bloquearlo! ¡Oliver! ¡Diarte! ¡Está abierto sobre el sector izquierdo! ¡ublique! ¡No! 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 ¡Perfecto, la marca! ¡No! Firme en la marca, el jugador Rojas Lo tira, lo tira, lo tira Centro contra el área Vamos a jugar ahora si los últimos 15 minutos Domina el balanço, lo sacó derecho Se viene con la pelota por la derecha Lo bajó a infracción, al tiro libre Ahí lo cruza abajo, fue falta No hay ninguna duda de que fue falta La va a meter contra el área ¿Querés pegarle? ¿Qué vas a hacer? Meta un centro, a ver en qué termina Le pega el arco El intento no fue para nada malo Faltó un poquito de justeza Nada más Oliver Longo Va dominando para acá la pelota ahora Podría el bambino Saque si quiere ganar Aquí va saliendo con la pelota el jugador Más por izquierda Será lateral el ataque Termina en un centro, un remate Podría el bambino Saque si quiere ganar Enseguida ya Marcelo Benedetto Vamos a estar seguramente preguntándonos Futbolistas que estuvieron en los dos clubes Señoras y señores Final del primer tiempo Final de la primera parte Por ahora Con Silvido Ahora sí, señoras y señores Con un metro en cero Estamos viviendo Y compartiendo con todos ustedes Los segundos 45 minutos Veremos hay modificaciones En los equipos para este segundo tiempo No culminó bien la jugada Pero la maniobra ofensiva Fue interesante Toma una buena decisión allí Corta hacia adentro Y toma una buena decisión El remate al arco Se imponía En esa circunstancia Aquí la tiene Termina en el centro Un remate Aquí va dominando La pelota hacia el sector izquierdo El remate de afuera Mordido Atención que va el remate Hay que aplaudirlo por el intento Pero la verdad Esperábamos otro tipo de resultado Sánchez Bustos Aquí va saliendo con la pelota El jugador Falta en ataque Ahí lo cruza abajo Fue falta No hay ninguna duda Que fue falta ¿Querés pegarle? ¿Le pegó? ¡Ah! ¡Saque de arco! Claro Ha llegado Fíjense La cantidad de gente Que tiene en campo de rival Hay una ¡Vegetti! ¡Sousa! ¡Bustos! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La va a meter contra la ¡Va por izquierda! ¡Vegetti! 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 A la una de la tarde 90 minutos de fútbol A Ruggeri lo conoce Cabezón ¿Lo tiene? A partir de El próximo lunes En la pantalla De Yesfien Bustos Trata de salir jugando ¡Va por izquierda! ¡Le pida! ¡Esto vale, 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 vale! ¡Habilitado! ¡Gol! ¡Mire cómo están los hinchas revolviendo las banderas y los trascos! ¡Oliver! ¡Diarte! ¡Atención que está habilitado! ¡Gran pelota! ¡Lindo centro! ¡Esto vale, esto vale, esto vale, esto vale! ¡Se viene con la pelota! ¡Señoras y señores! ¡Final del partido!